¿Y qué tal? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Y como primer lugar, como primera instancia Tengo un problema con la Nintendo Switch Si se dan cuenta, se maneja sola, se vuelve un poco loca Ya saben porque este problema es que este Joy-Con Ya lo tenemos dañado, ya está mal También este Joy-Con ya está dañado en la puerta del análogo Así que se vuelve loca y hay que repararlo Vamos a ver lo que encontré en la página y regresamos Pues una de las páginas web que he encontrado Pues es Mercado Libre, Mercado Libre para mi me ha funcionado muy bien Así que aquí vamos a ponerle Joy-Con Switch Vamos a ponerle por 2 Y de todos los resultados que me ha dado El que he comprado es este Este de... 300, 400... Perdón, 400 pesos Pero que trae Trae 2 Joy-Cons Trae una herramienta Y Una herramienta X Desarmadores Y y desarmadores X Unas tenazas y un separador Como si fuera para... Para que se te haga más fácil separar lo que son los Joy-Con Y 4 tornillos Todo por la cantidad de 400 pesos El link lo estaré poniendo acá abajo en la descripción del video Así que vamos a cambiar de cámara Ya estamos de vuelta Así que para la solución Ya elegí... Como vimos en el video Ya elegimos el... El producto El cual nos acaba de llegar Así es, así es compadre Así es Así que vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Listo Aquí está el producto Esto ya no nos interesa Tiene esto Vamos a intentar romper todo esto Se pone algo difícil esto Listo Ok, ok Vamos a abrirlo Es un paquetito Es un papel Y aquí está como primera instancia Miren señores Miren, miren, miren Les presumo Que tenemos en este paquete En la página que acabamos de ver Ya vimos que sí Realmente sí lo envía Tenemos unas pinzas Unas pinzas Para poder agarrar Lo que es la membrana Y tiene con su Con su seguro Con su tapón Tenemos Dos desarmadores Se ven muy bonitos Los desarmadores Uno no sé si se alcanza a ver Es la Y Es el desarmador Y Y este es el desarmador X Vale Tenemos también Nuestro Nuestro análogo Nuestro análogo Que vamos a reparar Y no nada más es uno Señores No nada más llega con uno Llega con dos análogos Que esperemos Que funcionen muy bien Así que Por último Esta Esta Como una palanca Y Vamos a Vamos a Repararla Vamos a intentar repararla Con El primer Joy-Con Como primera instancia Vamos a utilizar La Herramienta El desarmador Y Así que Recuerda Recuerda Que si te está gustando El video Me duelen muchísimo Con tu like Tu suscripción Y si te gustó El paquete Estaré dejando En la descripción En el video El link Para que tú puedas Comprar este producto Y puedas reparar Tus Joy-Con La ventaja Es que con este paquetito Ya no Ya vamos a dar Esa solución Y no tienes que estar Tirando Joy-Con Y comprar otros O algo por el estilo Es que vamos a encontrar A ver si Por aquí Un lugar Para poder Separarlos A ver A ver A ver Si con esto Puede funcionar Listo ¿Qué se tiene que hacer Primero? Se tiene que quitar Este Esta pila Se tiene que separar Ahí se ve muy bien Y ahora vamos a Vamos a quitar La base De la pila Con la otra herramienta Que nos dieron Esta herramienta Es la De los armadores Por cruz Está muy delicado Ya que la El El desarmador Me alcanzo a notar En que momento Como que Le embone Con la Con el tornillo Siento que lo voy a barrer Este ya está Y se dan cuenta Ya podemos Desmontarlo Me falta Otro desarmador Otro tornillo Acá abajo Listo Este va abajo Vamos a desmontarlo Así Y para eso Necesitamos Las tenazas Aquí están Las tenazitas Necesitamos Quitar La membrana A ver A ver Si ahí se Alcanza A ver Listo Tenemos que quitar Esta membrana Primero Listo Ahora lo que tenemos Que hacer es Igual Desarmar El análogo El análogo Adiós Y desarmamos Desarmamos El otro Análogo Adiós Adiós Que tener un poco De cuidado Con el análogo Para desmontarlo Bien Y Lo quitamos Lo logramos quitar Ya Y así es como Queda El Análogo Listo Este es nuestro Análogo Viejo Vamos a poner Nuestro análogo Nuevo Y aquí está el nuevo La única diferencia Entre el nuevo Y el viejo Es que tiene La membrana De color Verde Todo lo demás Es idéntico Así que vamos a montarlo Esta vez Listo Ya embonó Y vamos ahora A meter Todas las membranas En su lugar Antes de meter Todas las membranas Prefiero mejor Atornillar Nuestro Nuestro Análogo Nuestro análogo Está un poquito Complicado Nuestro análogo Súper complicado. Vamos a ver. Este no es. Listo. Ya está uno. Y vamos por el otro ajuste del análogo. Listo. Vamos a poner las membranas. Vamos a poner las membranas. Vamos a poner las membranas. Listo. Vamos a ponerlas. Y no. ¡Suscríbete! 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 la base nos queda un tornillo por ajustar la base de la pila montamos la pila en su lugar regresamos la tapa a su lugar la tapa debe de quedar bien debe de embonar todo sin ninguna presión sin forzarlo, solito debe de embonar y cerrar ahora nos queda solamente ajustar los últimos tornillos que hacen falta y cerrar y cerrar Casi terminamos el Joy-Con izquierdo y nos vamos a pasar al Joy-Con derecho Listo, como segunda, como segundo Vamos a activar Eso es todo, miren, funciona Lo único que tendremos que hacer es presionar el botón Home Vamos a irnos a controles, no es cierto Tenemos que irnos a algo de ajustes, control y sensores Calibrar modo sujeción de orden Parece que debe ser aquí No, debemos de calibrarlo, déjenme recuerdo cómo es Calibrar palancas de control Debemos de poner calibrar controles Para que pueda reconocer bien el Joy-Con Vamos a calibrarlo Ahí está, si se dan cuenta Vamos a ponerlo así Listo Calibración completada Con esto ya podemos calibrar O logramos calibrar Nuestro análogo Izquierdo y que funciona muy bien La verdad esperaba que no funcionara O algo No sé, porque es la primera vez que lo hago Funciona Perfectamente bien Ya no tendré problemas al jugar Algún videojuego ya con los Joy-Cons Así que vamos por el segundo análogo ¡Gracias! Listo Este ya no nos va a funcionar Este es de membrana azul Y pues ya no nos va a funcionar Vámonos rápidamente con el segundo Joy-Con Vamos a mover esto así Tenemos todas las herramientas de trabajo Sí, no nos hace falta ninguno Este también tiene el mismo problema Se mueve solo Hace lo que se le pegue la gana Y no queremos eso Tuvimos éxito con el primer Joy-Con Del lado izquierdo Y vamos con el lado derecho Gracias a estos En la compra de estos análogos Estos análogos no importa En qué Joy-Con vaya No importa si nada más tienes un programa En uno Y es en el lado derecho O izquierdo Funcionan para los dos lados Esa es la ventaja De esta De estos productos Listo Este también tiene el mismo problema De moverse Y pues ocupamos nuestra palanquita Para separar la tapa Listo Esto vamos a ver con mucho cuidado Listo Y pues vamos a hacer el mismo proceso Tenemos que quitar la pila Este es diferente Este de aquí es diferente Es muy diferente ¿Cómo vamos a quitar esta vez la tapa? Esta muy diferente A comparación del otro Vamos a quitar la base de aquí Ahí ya en bono Giramos Quitamos 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 el otro Y vamos a ver si ya se puede quitar la tapa Eso es Este ya se puede quitar Pero hace falta algo A ver Así Hay que recordar que tenemos esta antenita Y la tenemos que montar a lo último Ya casi sale por completo Listo Este se ve más fácil Fíjense Este se ve súper fácil Lo único que tenemos que hacer Es desmontar el puro Joy-Con No está tapado con otras membranas Aquí hay uno Y aquí está el otro Listo Vamos a desconectarlo Lo más cuidadoso Listo Aquí se ve Que la membrana azul El Joy-Con con membrana azul Se va Se va señores Porque Aquí tenemos la otra El otro Joy-Con Que tenga el otro análogo Igual es de membrana verde Me dijeron Que no hay diferencia Entre la membrana verde O la azul Es exactamente lo mismo Esta es la membrana verde Y es exactamente Idéntico A la membrana azul A ver si se alcanza a notar Entre el azul Y el verde Ahí está Y los Joy-Con Se ven hasta de mejor calidad Este Que el del azul A menos que sea nuevo Y el desgaste Ya lo haya hecho feo Y pues procedemos a montarlo Lo que vamos a hacer primero Necesitamos Volver a montar A ajustar Nuestro análogo Con los tornillos Ahí está Se me fue Otra vez Se pone un poco difícil esto Listo Acaba de entrar el primero Vamos por el segundo No se deja Vamos por el segundo ¡Suscríbete! 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 ¡Ajustar la base de la pila! ¡Gracias! 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 Hay que ajustar bien la antenita con la base, así que tuve que armarlo y volver a armar la base, para que este muy bien, ubicada la antena que no tenga problemas al montarlo en un costado de la pila en un costado en un costado de la pila Vamos a armar nuestro Joy-Con, no debe de entrar forzado ni con fuerza, todo tranquilo, todo normal, tiene que entrar sin ninguna fuerza, ahora nos queda solamente armar las últimas partes del Joy-Con. Listo, aquí va una. Aquí va otra. Aquí va otra. Listo, aquí va otra. Y así terminamos con el Joy-Con. Vamos a montar los Joy-Con en la 3DS, Nintendo Switch. La primera instancia nos damos cuenta que no está conectado y ya la armé toda. No está conectado. Señal que la membrana no la había conectado. Va de nuevo para atrás todo. No está conectado. No está conectado. No está conectado. ¡Gracias! Y esta va así Desmontamos la antenita Y vamos por la base nuevamente Esto iba también hasta que recordé que no había conectado el análogo En la conexión de la membrana Por eso no me respondió Ok, vamos a quitar la base Y ahí está efectivamente No habíamos conectado la membrana Por eso tenemos este Con mucho verticales y tenemos que conectar la membrana Parece que ahí está Voy a hacer unas pruebas antes de... No, creo que todavía no queda Y ya está Y ya está Esto ya quedó Ahora sí vamos a montar la base Cuidándonos las antenas Cuidándonos las antenas Y ya está Y ya está Este es el de cruz Comentarios de MercadoLibre Que según esto Hay garantías de 30 días De 2 meses Y hasta de 6 meses Otros aplican garantías Otros aplican garantías de 15 días Así que Así que tienes que estar atento Si lo quieres Si lo quieres buscar por otro lado Por otra parte Ver este tipo de cosas De comentarios, ¿no? Voy a estar siguiendo Siguiendo este... Pues... Documentando más bien ¿Qué tanto me va a durar Estos análogos? Después de cuánto tiempo Tengo que volver a comprar Otros análogos Espero que me pueda durar Por lo menos otros 6 meses En lo que me compro otros 2 análogos Algunos dicen No, que el verde es El verde es el color más chafa Hay que comprar los originales Que son los azules Según Según esto Yo he visto las membranas Con los análogos Con la membrana azul Arriba de los 800 pesos Un análogo Nada más Lo más caro Lo más barato De una membrana azul Creo que están en 500 600 pesos Pero también Luego los vendedores Te dicen No siempre te va a tocar el azul Los mandamos En aleatorios Ya sea que te toque El color verde O el azul Yo la verdad Vi muy barato los verdes Y por una módica cantidad De 400 pesos Te están dando también Las herramientas necesarias Para que puedas reparar Tus Tus dos Joy-Cons Y ahora sí Ya quedó Y ahora sí Ya quedó Ya quedó esto Vamos a Voy a botarla Vamos a botarla Vamos a controles Configuración Controles Y nos vamos a calibrar Las palancas Y vamos a ponerla en calibrar Vamos a decirle que sí Vamos a decirle que sí Y nos está calibrando Ahí está, miren Ahí se ve calibrando este Este fue más fácil Calibración completa Y Funciona Perfectamente bien Se siente bien El ajuste El agarre De los Joy-Cons Y así es como reparamos Nuestros Joy-Cons Así que Recuerda, recuerda Vamos a subirte Recuerda Dame like, suscríbete Deja un comentario Y nos vemos En un Próximo Vídeo Hasta pronto Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos